Mi nombre es Luis Herrera, más conocido como Titía Canorralo, nacido y criado acá, soy nativo y bueno, estamos acá gracias a ustedes, podemos demostrar esto, lo que tenemos como pasión de nosotros, que es el gallo de riña, que uno nos lleva en el alma. Tenemos un gran problema ahora en Tucumán, hay una señora que no la conozco, no sé quién es, quiere hacer prohibir la riña de gallo acá en Tucumán, que yo creo que está mal, porque esto es tradicionalmente de muchísimos años, que ya se viene de generación en generación y bueno, que ya se le ve lo que, como es la crianza de estos animales, a qué llegamos, es una raza, nacida para eso, no es que uno lo insista a pelear, nada de eso, nada más que pelean por naturaleza. Y bueno, ustedes verán, por medio propio de lo que nace, uno le gasta muchísimo en esto, le pone empeño, pero es por la pasión que uno tiene nada más. Y con esto yo quiero demostrarle a esa mujer que no es lo que ella habla, que uno lo sacrifica, todo eso al animal, y no es así, nada más que uno lo lleva en el alma. Yo hace 27 años que crio estos animales y realmente me gusta, y si ustedes mismos ven, qué pasa si los dejamos de criar, nunca más va a existir esta sangre de ellos y bueno, se va a extinguir la raza. Si vos los dejaras sueltos a los animales, qué pasaría con los animales? Bueno, estos animales de por sí pelean por natural, se van a matar solos, se matan solos, así que uno los cuida, hasta cierta edad ya los encierra para que no peleen. Y bueno, y de ahí uno los conserva y así sucesivamente. ¿Qué tiempo te lleva vos en el día el cuidado de los gallos? ¿Qué tratamiento se les hace? ¿Cómo se los cuida? Bueno, estos animales tienen una comida muy especial, vitamina, tener que tener un tiempo de aproximadamente 6, 7 horas dedicado a ellos, y tener que tener antibióticos, y por lo que se lastiman solos, por lo que se resfrían, y así, montones de temas veterinarios, se comparten muchas cosas en las horas con los animales, y realmente llega hasta uno a encariñarse realmente con ellos, así que uno por eso le dedica ese tiempo. Y bueno, a eso es el tema del gallero, que uno lo hace por pasión, lo lleva en el alma. No es que uno va ahí, va a pelear un gallo y se va a llenar de oro, eso es mentira. Pero por a través de esto, hay mucha gente que se dedica a esto, y vive de esto. Por ejemplo, hay un torneo, trabaja el que organiza el torneo, trabaja el trapito, trabaja el que hace empanada, el que vende la tortilla afuera. Es una fuente más de trabajo. Y yo no le entiendo a esta mujer, que es lo que ella quiere hacer, que se prohíbe la ley, si acá en Tucumán es ley. Ay, gracias a Dios tenemos una ley que nos ampara para que peleen a estos animales. Y yo no le entiendo a ella por qué quiere hacer, sancionar esta ley, si a través de esto, hay fuente de trabajo para la gente que no tiene realmente un sueldo. Ahora, contanos un poquito acerca de los gallos, ¿cómo se llamaría esto? ¿qué es lo que sería? Esto es un brete, ni más ni menos, igual que un ring de un boceador. Acá se los prepara, se le pone guante, no se los hace golpear, se los trabaja, no se los machuca. Hay un guante protector, ni más ni menos que como el guante de los boceadores. Esto sería un guante, esto va puesto en las patas del animal y así sucesivamente para que no se golpeen. Es un trabajo nada más que se lo da. Bueno, titía, contanos vos un poquito que sos el que entiende de esto. Este animal, ¿de cuánto tiempo es? ¿Tienen un nombre? Sí, cada uno le pone un nombre o de la línea que sea, de la sangre que viene. Este es un animal, bueno, como nosotros lo diferenciamos, de una línea japonesa, lo llamamos el coca. Y bueno, y uno lo conserva, lo va conservando siempre porque, por visto, mirá lo que es este animal. Es una lástima que se extinga la raza de esto. Lo veo que está muy bien cuidado, bien limpito y todo, vos lo higienizás, lo bañás, ¿cómo es? Todos los días se lo baña, se lo higieniza, se lo masajea para que esté en buen estado. Sea que lo pelee, no lo pelee, pero uno siempre lo tiene con mucho cariño y uno lo trata de darle lo mejor a ellos. Y espero que les sirva a mis compañeros, a todos mis compañeros de Tucumán, el tema de esto de lo que yo he hablado. Bien, muchas gracias, Tete. Gracias a ustedes y suerte muchachos.